bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend bienvenido a todos bienvenido a todas y bueno pues en este vídeo vamos a hablar sobre el próximo este app que se tiene que venir pues supuestamente la semana que viene no sabemos fecha no somos tampoco los personajes tampoco tenemos demasiadas pistas pero sí que tenemos algunas y el rumor más fuerte pues viene siendo Gogeta Blue y bueno también personajes como un Goku God también un Vegeta God también un Goku Blue y un Vegeta Blue de la película de Dragon Ball Super Broly porque pues por lo que no han salido por los tipos de historia que han puesto en así que lo vamos a ver todo en este vídeo lo más raro es que saquen todo centrado en Dragon Ball Super Broly si nos vamos a los equipmen aquí podemos ver yo ya he ido farmeando los equipmen nuevos en total son tres equipmen nuevos y si nos fijamos hay un equipmen del Vegeta God otro del Goku God y otro de este Goku que es cuando lleva la gabardina y se la quita y luego cuando también hay uno que lleva la gabardina y está en Super Saiyan Blue o si está en el Doka así que en teoría yo creo que este Goku God podría venirse que este es cuando hace una técnica nueva en la película Dragon Ball Super no sé cómo se llama la técnica pero pero hace una técnica nueva creo que este personaje podría entrar en un este app y sí que sería muy buen personaje creo que es necesario un Goku God que sea que sea bueno ya que el que tenemos en ya no sirve yo creo que también podría salir un Goku con la gabardina azul y un Vegetta con la gabardina me parece que era de color verde en base y que a lo mejor se transformen también estaría bastante bien un Vegetta God nuevo también podría salir en mi opinión y bueno también quería enseñaros otro equipmen que hay que es un poco más antiguo que viene siendo este que sale un Goku Blue sin camiseta y un Vegetta Blue con otro traje que nosotros no tenemos y estos dos son de la película los que luchan contra Broly creo que estos dos personajes también deberían de venirse al juego y potenciaría un montón el equipo de God Kid y yo creo que se vería muy bien en el juego aparte no tenemos a Paragus que también sale en la película que también debería de venirse y tampoco tenemos al Freezer forma final de la película y a Golden Freezer de la película creo que esos dos personajes también los podrían meter y potenciar el equipo de Lineage of Evil también así que esos personajes deberían de poder venirse también al juego son personajes de la película como ya vemos en resumen hay dos Blue y dos God que eso potenciaría muchísimo el equipo de God Kid obviamente no van a salir los cuatro pero yo simplemente digo personajes de la película que podrían venirse no aparte de ellos pues evidentemente esta Gogeta Blue que os he dejado aquí un diseño de cómo se podría llegar a ver Gogeta Blue pues yo creo que algo tal que así lleva el pelo básicamente pintarle el pelo de azul y ya está este Gogeta Blue pues podría venirse y no está un poco tan descabellado de que se venga porque ya tenemos un Goku Blue tenemos un Vegetta Blue tenemos el Goku Blue Cayoquen por 10 ellos perfectamente lo puedan sacar si quieren no creo que no creo que tengan dificultad obviamente pienso que el personaje no será transformable creo que será un Gogeta Blue directamente podría ser que tenga un Legend Finish y sea un personaje de Legend Limited y vaya acompañado pues ya os digo por un Goku God, un Vegetta God o un Goku Blue y un Vegetta Blue sería un banner muy roto sería un banner muy tocho o a lo mejor pues es que si meten a un Goku God bueno podrían meter también un Goku God y un Golden Freezer de la película o un Parabu pero yo creo que lo mejor sería meter a Gogeta Blue Vegetta Blue de la película y como Legend Finish meterá a Gogeta Blue yo creo que ese sería un banner considerablemente bueno también una pista de lo que lleva a mucha gente pensar que se puede venir se puede venir Gogeta Blue en las imágenes que sale cuando nos pasamos la historia del Broly vamos a darle eventos un segundo cuando nos pasamos la historia esta de Broly es dificultad en Hard a ver si a ver si quiere cargar o lo voy a enseñar un segundo cuando nos pasamos en la dificultad en Hard hay una historia que nos aparece esta imagen que la he capturado para que para que entramos en contexto y ahí podemos ver a Gogeta Blue claramente y a un Broly Full Power sí que es cierto que ese Broly si lo tenemos tenemos un Broly que se transforma en ese pero yo creo que Bandai conociéndolo como conociéndolo como los conozco y como lo conocemos todos ya que tienen tendencia a sacar muchos Broly imagino y entiendo que sacarán otro Broly que sea Full Power que ya esté transformado directamente y sea lo más roto que hayamos visto en el juego hasta ahora o al menos yo si fuera Bandai es lo que haría sacar otro Broly que sea mucho más tocho que el anterior y acompañarlo con Gogeta Blue podría ser un banner incluso especial que no fuera por Step y nos colaran ahí a Gogeta Blue y al Broly los dos juntos también sería un banner pues bastante bastante tocho aparte de esta imagen hay otra que aquí también se ve bastante bien se tienen que venir en algún punto al juego puede ser que no se vengan todos los personajes que he dicho y puede ser que hagan un banner como cuando salió el Gogeta que se transforma o sea que sea un banner pues básicamente básicamente que sea un banner que esté Gogeta Blue exclusivamente y lo pongan como personaje muy exclusivo y ya está puede ser quien sabe pero vamos yo creo que yo creo que no y yo de Bandai no lo haría sinceramente no pondría un Gogeta Blue en un banner exclusivo al solo y ya estáis sin ningún personaje más yo no lo haría sinceramente yo pondría por lo menos yo lo metería en un Step Up lo pondría de Lion Finish a Gogeta Blue y añadiría un par de personajes y si a Gogeta Blue no lo ponen de Lion Finish y lo meten en el Step Up y ponen de Finish a otro mejor que mejor porque sería más fácil sacar a Gogeta Blue ya que como Gogeta Blue sea un Legend, tenga Lion Finish y sea un personaje legendario va a ser súper complicado sacarlo ya lo digo yo mucha gente ahí pues seguramente no lo saque además ahora la gente pues está un poco falta de está un está un poco falta de cristales así que Bandai da bastantes cristales pero hay mucha gente que no tiene que han sacado muchos banner y la gente pues ha tirado hay gente que ha tirado el Ultra Space Team sumo número 15 hay gente que se ha dejado todos los cristales en Lion Rising como yo anteriormente hay gente que ha tirado este Legend Android al banner de Vegetta también hay mucha gente que ha tirado entonces la gente está un poco falta de cristales creo que la medida de cristales que tiene la gente pues rondará entre 4.000 y 5.000 la verdad y yo con mi shit de daily que nunca me toca es que no me tocan ni siquiera stream me tocan solo Giro creo que no me quedan más daily no el banner de Vegetta ya lo han quitado entonces pues solo quedan vale solo quedan eso es que han metido últimamente un montón de banner y bueno pues estaréis viendo en pantalla el vídeo donde lucho contra Gogeta en Super Saiyan lo estaréis viendo ahora mismo que bueno un combate un combate que no es fácil si hacéis un equipo entero de personajes rojos incluso es bastante bastante sencillo el combate pero como dato curioso para aportar al vídeo es cierto que Bandai tiene otro Gogeta creado aunque es un Gogeta pues digamos NPC de ellos de la máquina por así decirlo pero este Gogeta es curioso porque fijaros el ataque que tiene Gogeta lo estaréis viendo y lo veréis varias veces el ataque que me hace es un ataque que ya tiene ese Gogeta yo pienso que ellos también podrían sacar un evento donde donde pusieran a este Gogeta este Gogeta en base que fuera farmeable igual que tenemos el Broly Fury yo creo que también estaría bien que hicieran eso ya que si total tienen a las personas que ya he hecho pues que mal les da que la pongan free to play que todo el mundo tenga un Gogeta y un Broly creo que estaría bastante bien y si ese Gogeta en base hipotético que pudieran llegar a regalar pues creo que si lo ponen que se transforma en Super Saiyan porque este señor también se transforma en Super Saiyan pues yo creo que estaría mejor que mejor así que bueno puede ser que esto sea un guiño y sea una pista de que se venga Gogeta Blue poder puede ser de hecho de hecho cuando siempre que han salido siempre que ha salido esto de Broly y esto de Gogeta pues es cuando se vino cuando se vinieron los banners así que pues puede ser que ahora hagan tiran por ahí no por sacar personajes por sacar por sacar esos personajes y ya os digo la gente por los equipment pues especula eso sí que es cierto que hay equipment que esos equipment son para sagas from the movie con lo cual entendemos que es raro que saquen tres Kidman nuevos y los tres sean para exclusivamente para sagas from the movie con lo cual puede ser que ahí sea un guiño a que los próximos personajes pues sean de sagas from the movie pero cabe decir que también que eso hay Kidman de sagas from the movie bueno tienen como restricción que uno de ellos es para personajes verdes entendemos que lo han sacado para el Goku nuevo el Goku nuevo que es de color verde y es de sagas from the movie entendemos que el Goku es rojo que el otro Kidman es de color rojo con lo cual entendemos que ese Kidman puede ir o si se le puede equipar al Super Android 13 también así que ese Kidman entendemos que lo han sacado para los dos personajes nuevos y entendemos que lo han sacado para ellos pero también en el PvP han sacado un Kidman del Vegeta God que ese es para todos los personajes de sagas from the movie entonces pues es raro ¿no? traguirme de un mismo tipo pues es raro ¿no? un poco raro y ahí bueno pues también podemos ver ya os digo el Gogeta este Gogeta que ya tienen creado que se transforma en Super Saiyan y bueno pues estaría interesante que lo sacaran al personaje sinceramente pero ya os digo esto es simplemente especulación no tiene por qué venirse no tiene por qué venirse ningún personaje de Dragon Ball Super Brawl y puede venirse cualquier otro tipo de personaje si fueran de sagas from the movie pues yo dejé una encuesta en el canal para que la gente pues votara puse algunos personajes puse también Black Rose y Zamasu porque creo que también podrían llegar a venirse sin que sean de sagas from the movie ya que Bandai al final hace lo que le da la gana o sea no tienen no tienen por qué meter unos personajes específicos y bueno hice la encuesta y ofrecí Gogeta Blue y Broly Full Power que son los que hemos destacado en el vídeo Black Rose y Zamasu Fusión, Goku Super Saiyan 3 con el Puño del Dragón que es un personaje de Legend Finish o sea un personaje limitado junto con Tapión y a lo mejor alguno más de la película como por ejemplo algún tipo de Gohan y también pues puse Kid Buu y un Kaioshin o el Gohan o bueno no lo puse pero también pues el Gohan que lleva la espada alguno de esos pues también podría venirse y la gente votó hay 606 votos un 61% a Obeta Blue y Broly Full Power es lo que quiere la gente lo entiendo yo os cabe decir que yo en la encuesta no puedo votar pero si pudiera votar pues yo votaría bueno yo votaría a Blas Rosé y Zamasu Fusión que tiene un 26% que creo que también podrían hacer un banner este app así con Zamasu Fusión y Blas Rosé yo creo que sería un banner tocho y bastante épico Goku Super Saiyan 3 con el Puño del Dragón tiene un 9% y el Tito Kid Buu, el pobre Kid Buu pues tiene simplemente un 3% entonces que entendemos que la gente lo que quiera es el Goheta Blue y un Broly Full Power y si no pues darle a hablar a Rosé y Zamasu Fusión así que si estás viendo el vídeo por favor saca a esos personajes así que bueno pues espero que os vaya a gustar el vídeo no hay nada confirmado en el momento que salga algo confirmado pues hablaremos de ello y ya lo veremos ya sabéis que antes de que salgan los personajes salen un día antes y supuestamente pues será la semana que viene así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así es bueno darle un like, suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego